Buena broma con los altavoces, pero tengo una nueva misión para ti. Nuestro laboratorio de balística fabricó unos cartuchos falsos de la orden imaginada bastante convincentes. Queremos que cambies la munición real por la falsa en puntos de almacenamiento clave. Prácticamente indistinguibles. Un cambio menos. Esto les dará tiempo valioso a nuestras fuerzas en rascacielos recostados para reagruparse. Gracias por ver el video.